Música 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 La palomilla no invita a bailar Pero va a salir por el chino volando Y por el bloque no sonando La palomilla no invita a bailar Te quedé pegado y saca a bailar Y la quemaba a bailar te ponía a gozar La palomilla no invita a bailar Cuando pasó la vida con el tremendo azul Y la quemaba a bailar te ponía a bailar La palomilla no invita a bailar Y la quemaba a bailar te ponía 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 a bailar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!